Hola, yo soy Jackie, bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy te voy a estar haciendo otro videíto de ropa de la marca de Shein. Ya sabes que Shein es una de las marcas favoritas ahorita que está en tendencia porque es buena, bonita y barata. Y la mayoría, la mayoría de los artículos es de buena calidad. Y pues, a veces pasa como en esta ocasión que no todo lo que pedimos, nos va a agradar. Así que, en este video, la mayoría de las prendas que pedí no fue de mi agrado, no fue lo que yo esperaba, pero esta es como que la otra cara de Shein para que tú veas si de verdad te conviene y que pongas muchísima atención en cuanto a tallas, en cuanto a colores y a todo. Pero bueno, sin más que decir, te invito a que te quedes a ver el videíto. Si te gusta el contenido de mi canal, pues te invito a que te suscribas y si no, no te mortifiques, hay muchas cosas más que ver. Elimíname de tu existencia. Así que, comenzamos con el video. Bueno, chicas, ¿se acuerdan que en el otro video vamos a empezar por las blusitas? En el otro video que les hice de Shein, compré una blusita muy parecida a esta. De hecho, es la misma, pero en una talla extra large y me quedó súper mega grande. Entonces yo dije, bueno, si me pongo la large me va a quedar grande. Así que me fui por mi talla, que es la talla M. Pues ahí voy de sonsa, me la encargo y pues, ¿qué creen? Que tampoco me quedó. Esta blusita me encanta, está súper bonita. Ya se las presenté en el otro, la tela está bonita, el color, o sea, todo. Pero, ahora sí, los reviews tenían mucho razón. Decían que si eras una talla, que si eras la talla M, te pidieras una más. Pero yo me fui dos más la primera. Así que, me debería de haber quedado en el medio, pero ustedes saben, las onces andando. Así que me pedí M, no me cerró. Estos botones que trae, Dios mío. Se ven, y ustedes lo van a estar viendo en el video, lo más estirado que se puede. O sea, me cierra, pero los botones están así de, ya, me quiero reventar. Así, pum, voy a sacarle el ojo a alguien. Dios, no. Así que, fallé otra vez. Esta blusa me encanta. Este, estoy entre regresarla. Pero, al momento de que me la andaba midiendo, le tiré. Yo creo que el botón venía muy flojo. Se le cayó el botón, obvio que se lo puedo coser y regresarla. Pero, pues, tiene que hacerlo mi macho o alguien más, porque yo soy muy mala para eso. Y, pues, yo soy muy desesperada. Así que, yo creo que la voy a dejar, a ver si le queda a mi hija. Si no, a ver a quién se la regalo. Pero, pues, es talla M y tampoco me quedó. Así que, esta blusita, la van a estar viendo en el video, está muy bonita. Pero, si a ti te interesa esta blusita, te recomiendo que sí te vayas solamente una talla más arriba. No te voy a decir dos. De Brasier, ahí les va. Para que, este, más o menos se den idea. Y, nomás se los digo por si ustedes andan en las mismas situaciones que yo. Yo, de Brasier, soy 34 doble D. Entonces, si tú eres más o menos mi talla de acá de arriba, entonces yo te recomiendo que si vas a encargar esta blusita, te pongas una L. Porque la extra large, ya vieron que me quedó enorme de acá, enorme de todos lados. Pero, pues, bueno, esta volví a fallar. Ay, no, no, no. Y esta sí la quería pasar. Y, chicas, antes de continuar, les quiero hacer un anuncio, un pequeño anuncio. Estas prendas que ustedes están viendo en este video y en el pasado, son prendas que yo me las he comprado a mi Shein. Ni me tome en cuenta, ni sabe que existo. A mí no me mandan nada gratis. Así que yo gasto de mi bolsa lo que ven en estos videítos. No los hago nomás porque, ay, los compro y para hacerles el video, no. Los hago porque me gusta muchísimo esa página. Y porque, pues, yo quiero mostrarles la realidad de en un cuerpo diferente. Pues, no como las modelos que ven ahí. En un cuerpecito como el mío que está cuadradito, que tiene lojitas, que se sale aquí, que se sale allá, que está pechugona, pero que no hay nalga. O sea, así. Entonces, yo quiero ver, yo quiero que vean la calidad y cómo es la realidad de algunas prendas, ¿ok? Así que, Shein no me ha mandado nada. No sabe que existo, ni siquiera en el mundo me hace. Así que todo esto yo me lo compro. Pero ya dicho eso, ahí les va. La siguiente prenda que me encargué fue esta blusita, que está súper bonita, que también van a estar viendo el videíto. Y les voy a estar dejando la foto y el precio, chicas, de cuánto fue lo que me costó. La verdad que está súper bonita. Es una blusa muy básica, negra, que es súper estrecha y estira bastante. La telita de acá de arriba no pica absolutamente nada. Es muy, muy suavecita. Y la parte de abajo, esta es completamente de algodón. O sea, está súper suave. Está ideal para esos calores que tú, aunque tú quieras andar de negro, pero vas a poder respirar tranquilamente. Así que está súper cómoda. A mí me gustó muchísimo la blusita. Y me gusta que la puedes combinar con estos pantalones o chores o faldicitas. Faldas, perdón. Que se andan utilizando mucho de tiro alto. Entonces, si tú no estás acostumbrada a utilizar, pues, las blusitas de estas, las Cup Trout. ¿Cómo se dice tú? Mira, me anda fallando el inglés. Excuse me. Disculpen. Las blusitas, pues, que enseñan la panza. Y muchísimas veces tienes algunas imperfecciones, ¿verdad? Como yo. Pues, que la lonjita, que las estrías, que la cosa. Y que no quieres, pues, que se te vea eso y quieres andar un poquito más tapadita. Pero quieres andar a la moda con los pantalones arriba. Estas son otra opción súper buena porque vienen súper largas de la parte de abajo. O sea, tampoco larguísimas. Pero sí para que las puedas meter fajar en el pantalón. O también, esta es otra idea, chicas, para no utilizar las famosas. Estas que vienen como si fuera, ¿cómo les decimos? Estas que traen el brochecito por abajo y que es un rollo que te anda al baño. Que le haces así para que salga la pipí. Que no te la quieres desabrochar o que te la tienes que desabrochar toda completa. Que andas en las carreras. Entonces, esta es otra idea, chicas. Está súper bonita y súper cómoda. A mí esta me encantó. Esta sí fue una buena compra y el precio también estuvo súper, súper, pachicas. Otra blusita. Ahora sí me he comprado blusitas, pero también me van a ver vestidos en este videito. Otra blusita que me compré es esta que me encantó la tela. En la modelo se miraba la tela un poquito más como de licra. Más así como que de esas que aprieta mucho. Y me llamó muchísimo la atención. Pero también se va a utilizar muchísimo este color. Va a estar como que mucho de temporada. Es un colorcito como que marrón. Entretirándole como a un marrón quemadito, anaranjadón. Está súper bonita. La tela también es de camiseta. Esta sí es un poquito, un poquito, yo creo, un poquitito nada más. Más gruesecita que la anterior que les mostré. Pero es súper cómoda. Es de estas famosas de cuello alto, cuello de tortuga. No sé cómo tú le llames. La vas a estar viendo en el videito cómo se ve y con la modelito también. La modelo y la kawama, para que tú veas cuáles las dos te identificas más. Así que esta está súper, súper bien también como para ahorita que no hace ni frío ni calor. Igual en el calor si tú la aguantas de andar hasta acá. Yo creo que yo en el calor de verdad que no. Pero para estos tiempos que no va a estar ni frío ni caliente está ideal. Esta sí, chicas, es un poquito más cortita que la otra. También la puedes bajar, la puedes poner con los pantalones de tiro alto, chores, lo que sea. Pero sí es un poquito más cortita como ustedes pueden ver. La otra es más larga, es súper pegadita. Y esta, la... Esto sí la ordené en una talla M. Te recomiendo que en este tipo de blusitas, como en la negra que mirabas, en este, sí las ordenes como en tu talla normal. Al menos que quieras andar un poquito más suelta, que eso es mi caso, pues entonces ordenará una talla más grande. Porque no vienen ni tan grandes ni tan pegaditas. Así que estas sí están así súper padres. Y nos vamos acercando a la hora sad, a la hora triste. De aquí en adelante las prendas empiezan a fallar. Pero mira, íbamos como que en un 90% y luego íbamos así y ¡zas! Nos dimos un trompazo. Porque de aquí en adelante todo se fue a la mierda, ¿ok? Porque les quiero decir que yo me emocioné. Y yo dije, bueno, pues la M me queda un poquito que flojita, que no sé qué. Entonces, este, me pedí esta blusita. Que este color, chicas, viene mucho de temporada. Así que se los mega recomiendo que se busquen colorcitos así. Porque están súper lindos y vienen de temporada. Así que yo me aloqué y me pedí una blusita como esta. Mira qué bonito el color. Se andan usando muchísimo estas de hombrito, que van así pues al hombro. Pero quedan un poquito paraditas, bombachitas, como ustedes pudieron ver en el otro video. Estas blusitas se van a usar súper, súper este verano. Y me encantó el color. Así que yo andaba buscando algo de este colorcito y me fascinó. Ahí está, chicas. Está súper bonito. Pero la tela sí es un poquito más calurosa. Esta sí no es tan suavecita como las otras. Es un poquito más tiesecita. De la parte de adentro es un poquito más suavecita. Pero de afuera sí está un poquito más tiesa. Es manga larga. Y queda muy pegadita al cuerpo. Esta la pedí en una talla S. Así que yo imaginaba que me iba a quedar bien. Porque dije, bueno, las otras como que me quedan un poquito flojitas, respirables. Me aloqué y la pedí en S. Y la verdad sí me quedó. Pero me queda muy ajustada. La siento incluso de la parte de acá atrás muy, muy ajustada. A mí eso no me gusta porque me siento apretada. Y siento que no me puedo mover al 100. De la parte de atrás ustedes van a ver, tiene un cierre. Entonces es bastante stretchy. Así que si tú le pides S, te va a quedar porque te va a quedar. Porque estira bastante. Se va a ajustar mucho al cuerpo. Pero si tú eres de las mías, que no le gusta andar tan ajustada. Así que que se sienta que no respira. Yo te recomiendo que te vayas por una talla M. La M a mí me hubiera podido quedar perfectamente bien. Pero ahí voy a sonsear y me pido la S. Se ve súper bonita. Lo que sí noté, chicas, de las prendas siguientes que les voy a mostrar. Es la calidad de la tela. O sea, la tela no es una calidad que digas, oh, que chafa. Pero tampoco es una calidad súper, súper buena. En persona ya se ve la calidad diferente y el color diferente. En la cámara no lo vas a poder apreciar al 100. Otra cosa que sí me puse a mirar es que vienen así como que esta, pues deshilachada un poquito con los hilos colgando y no es la primera prenda. O sea, no es que eso a mí me interese, mientras no vengan rotas, todo bien. Pero sí le encontré varios detallitos a las siguientes prendas. Pero bueno, la vas a estar viendo en el videíto cómo se ve. Y esta también, si no me hubiera quedado tan pegadita, me hubiera podido encantar y enamorar. Hay un vestido que yo he mirado que se andan utilizando muchísimo. Lo he mirado en Chavitas, en Instagram también. Y me gustó muchísimo este vestido. Pero me desilusioné por dos cosas. Una, porque no era el color que se ve en la foto. La otra, porque no sé si porque lo pedí en talla S. Este vino muy chiquito y pues se ve todo el asunto. O sea, casi casi ando, si quiero perrear, se me va a mirar el perreo. O sea, no. Si quiero bailar norteña, se me va a mirar el norte, el sur, el este y el oeste. Así que yo creo que este vestido, yo te recomiendo que lo pidas en una talla M. La verdad no sé si lo pedirías en M. Te va a quedar largo, no sé. Pero bueno, son de estos vestidos que son así como todos arrugados de la parte de atrás y de enfrente. Y que tú los ves y que dices, ¿qué es este tirlango? Diría mi abuelita, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Mira nada más, parecen tripas de puerco, de res. ¿Qué es eso? Pero supuestamente estos vestidos te forman pues para las chicas que no tenemos tantas curvas. Para las que ya están curvadas, cualquier cosa que se pongan se ven hermosas. Pero para las que necesitamos ayuda, pues supuestamente este tipo de vestidos te ayuda. Déjame decirte que el color, como tú lo vas a estar viendo en la foto. El color en la foto es un azul más fosforescente, más brillante, no tan quemado el azul. O sea, me gustó el azul que va a ser en la foto. Aquí en persona y en cámara es un azul más quemado. No es un azul cielo, es un azul como brillosito pero más oscuro. Eso es algo que dije, no, pues no es lo mismo. Pero lo miré y dije, está bonito, me va a gustar. Tengo un verde que no compré de Shein, parecido, el estilo. Dije, bueno. Pero ya cuando me lo puse, Dios mío. Si yo no tengo cuerpo, no, de ahí sí, ya me miraba horrible. Ese vestido me hace ver sin figura ni sepultura. Nada de figura, o sea, parezco un ladrillo. O sea, así, mira, de por sí yo no tengo cintura, estoy muy cuadrada. Entonces con este vestido me veo fatal, me veo de lo peor, súper cuadrada. Aparte que está muy corto porque no hay manera de que tú bajes el vestido. Aunque andes ahí en los corridazos, en el baile bailando, que la norteñita, que perreando. Y tú quieres bajar el vestido, este vestido se te va a subir hasta la papada. Porque no hay manera de que tú lo bajes. O sea, mira eso. Tú lo estiras hacia abajo y en instantes va a ser eso. Se va a subir. Viene súper corto, chicas. El vestido viene súper corto. O sea, tú levantas una mano y ese te miró media nalga. O la postiza, lo que traigas. Si levantas las dos, ya enseñaste todo tu tesorito de atrás y de adelante. Así que, este de verdad, yo no sé si recomendártelo. Yo en lo personal no lo compraría si alguien me está diciendo esto. Porque si tú no tienes curvas, esto te va a hacer ver de verdad que como un bendito ladrillo. Y date de santos que te vas a ver como un ladrillo. Porque no. La tabla te va a quedar corta. A mí esto de verdad no me gustó para nada. Lo quiero revisar. No sé a quién se le podía ver bien. Yo creo que una chica que tenga un cuerpazo. Porque en serio, a mí me forma la figura horrible. Así que les voy a estar dejando foto, video y precio de este vestido. Así que, si tú eres una chica como la Yagi que pues nomás chuchito no le dio un cuerpazo. Ni se te ocurra cómprate esta garra. Por favor, no. Bueno chicas, en este vestido tengo sentimientos encontrados. No, 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 no sé cómo decirles que va esta cosa. Este es otro pedazo de garra que también mi abuelita diría, qué fregados es eso. Está bonito. En la foto, ustedes van a ver la foto. Vean la foto y véanla bien. La voy a dejar por unos segundos más. Véanla. Se ve bonito. Entonces, tú la ves y dices, pues yo quiero esto. O sea, me va a disimular la lonja. Está suelto. Está como para el verano. La manga anda de moda. O sea, se ve divino. Esto me llegó. O sea, está bonito el vestido. Ahí está. La tela sí es diferente a lo que yo esperaba. Es una tela transparentona. Una tela como de vestido de playa. De esas que te pones arriba del traje de baño. Esta tela que estira. Te ves como si fuera un vestido para traje, para la playa. ¿Ok? Entonces, cuando yo lo miré. Miren esta forma. O sea, miren esto. Yo lo miré y yo dije, ¿qué es esto? Me lo puse y Dios mío. No sabía ni cómo ponérmelo. Yo no sabía si la manga va hasta abajo. Tuve que mirar la foto varias veces. No. O sea, mira. Mira, yo lo puse aquí y no podía hacerle así. ¿Será porque yo lo pedí en talla S y está demasiado reducido para mí? No sé. Yo lo bajaba. O sea, lo bajo porque va así. Y no puedo. Yo no puedo estirar la mano hasta aquí. Es lo más que yo puedo levantar. Si yo levanto las dos manos, siento que lo voy a romper de atrás. Y se me sube esto hacia arriba. Sí. De modo que se me sube hacia abajo, ¿ah? Pero, o sea, se sube hasta acá y queda... No, no sé. O sea, esto definitivamente no. Le hice así, tronó, tronó. Hasta que lo hice tronar, bajé un poco más las mangas y fue de la manera en que pude como que manejarlo más en estirar y subir más las manos. Me gustó muchísimo, no me tomes a mal esto. O tal vez, si tú lo compraste, por favor dime cómo, benditos, se usa este vestido. Porque yo definitivamente no supe. Está bonito. Ya cuando te lo pones y que nada más andas así como soldadito para modelar, se ve divino el vestido. Pero si tú que... No, ni vayas a levantar la mano. Eso sí, no vas a poder mover la mano. Yo ya me veía con mi vestido, tomándome una fotito o para llevármelo para los calores porque la tela está fresca. Pero no, en serio, o sea, hablo mucho, yo sé. Pero es que quiero que vean mi frustración. O sea, este vestido no se puede utilizar para subir las manos. Aparte que yo no entiendo por qué tiene este hoyo. O sea, ahí está. Tiene dos hoyos y yo decía, bueno, por ahí se le mete la mano. A lo mejor la meto por aquí y por aquí. Pero no, o sea, no entiendo yo la temática de este vestido. ¿Para qué tiene estos dos hoyos? Si alguien me puede explicar. Tú lo vas a ver en el video e hice lo posible, lo mejor posible por ponérmelo, por modelártelo. Duré un montón tratando de identificar cómo fregado se ponía este vestido. Pero al parecer lo logré, pero no logré subir las manos. Así que, pues, si alguien sabe, por favor, déjenme saber aquí en los comentarios. Ya saben, yo soy muy sonsa para muchas cosas. Y esto lo superé todos. Así que, pues, este es el vestido. Te dejo el video. No te puedo decir más de esta cosa. No sé, otra compra fallida. Ay, shit, me estás fallando. Seguimos con los vestidos y con las desilusiones. Así como cuando te ilusiona el novio y que se va a casar contigo y no sé qué. Y a la mera de la hora, pues, que te ha casado, que tienes chamacos y la cosa así, te vas a quedar así de impacto. Esto es lo mismo con estos vestidos. En serio que yo no sé qué pasó. Yo estaba tan emocionada porque todo lo anterior me llegó. O sea, lo del otro video me salió súper bien. Me encantó lo que me llegó. Pero de esto, ahora sí, no. Me fui empicada yo. Mira este vestido. Está súper bonito. Me encanta la tela. Está súper fresca. La manga, otra vez, de estos que se andan utilizando. Es de cuello así alto. A mí me han dicho, Jackie, pero ¿por qué te pones esos vestidos? Y tú tienes cara redonda, que estás papadona. A mí me vale que eso. Me gustan y se ven súper lindos. Así que es así. Es de un solo color. Trae florecitas. Son blancas. De la parte de abajo, chicas, es amponcito y es muy, muy volador. Está súper bonito. Te queda perfecto ni arriba ni abajo. Está muy bonito. El único problema conmigo es que yo me emocioné. O sea, yo me emocioné. Yo no sé por qué fregados pedí talla S. Yo creo que me hubiera pedido la M y me hubiera quedado bien. Sí me cierra. O sea, me cierra el vestido. Pero a mí este vestido me vino con el cierre mal. O es simplemente que yo no quepo en esta cosa. O sea, me cierra. Ustedes van a ver en el video. Pero de aquí, de donde está la cintura, yo sí siento que me aprieta un poco. Como que no va ahí la cosa. Esto sí no estira. Así que si tú no estás acinturada, pues no te recomiendo que te compres una talla S. Cómprate una M. No te digo que la large, porque a lo mejor sí te va a ver súper grande. Pero la S definitivamente no. Esto que va aquí, en la cintura, definitivamente no estira. Así que yo me lo medí así y no es para mí. Así que es por eso que siento que no cierra. Pero si yo le aprieto bien, se debería de subir. Pero no sube. Pero está bonito el vestido. Este sí está bonito. La tela sí es un poquito, se siente un poquito chafona. No te voy a decir que es la mejor tela. Pero no me quedó. O sea, no pude hacer subir el cierre. El cierre vino un poquito mal, porque sí se atora. De aquí donde va la cintura se atora. Y mira, le batallas para subir un poquito. Pero al momento que yo me lo estoy poniendo, no lo pude cerrar. No lo pude cerrar porque no me quedó tal vez. Pero aunque yo le hice así y puse a mi hija que me ayudara, no me lo pudo cerrar. Hasta me dolió el brazo, no te miento de estarla subiendo. Y jamás lo pude cerrar. Este lo voy a mandar a arreglar. Le voy a decir a la señora que me le ponga como que un plástico aquí para que mi cintura entre. Y pues me le cambie el cinto, porque sí de esta parte se atora bastante. Así que este sí está súper lindo. Se ve muy equis a la hora de verlo así. Perdón, pero ya cuando te lo pones te amolda bonito y se ve muy bonito. Está súper cute para el verano, está barato y está lindo. Así que este sí te lo recomiendo. Pero por favor, sí cómprate una talla más grande. Porque de aquí vienen súper reducidos y no es tela que estira. Así que pues este lo voy a tener que mandar a arreglar. Pues no es tanto una compra tan fallida. Esto yo siento que es más que nada mi gordura. Y pues mi sonce de volver a encargar tallas S. Yo no sé por qué no me meto en la cabeza que en tallas chinas yo no soy talla S. Ya voy a encargar todo M o large. Ok chicas, y llegamos al final del video. Esta es la última prenda que yo me compré. Esto es un vestidito, es un maxi dress. Que está súper lindo. Me encantó el corte. Me encantó que sí me quedó que no me arrastro tanto. Está súper bonito. La tela no... Bueno, ahí te va. Primero lo bonito y luego los peros, ¿ok? La tela está cómoda. Es tela respirable. Es tela que aunque a un calorón y sea de manga larga vas a andar súper fresca. Es de estas mangas que se andan utilizando mucho. Bombachitas. Esta sí no viene ajustada de aquí. Viene así. Así que es más este... Como para dar un buen zumbón. O sea, está súper padre. Viene mucho en temporada también este color. Este color marroncito. Color ladrillo. Así. Está súper bonito. Viene mucho de moda otra vez. Lo que es las bolitas en colores y todo eso. Está súper lindo. Es un maxi dress. Así que es completamente largo. De aquí chicas es en un cuello V. Y baja hasta aquí. Así que... Sí, vas a enseñar un poquito de pechuguita de aquí. Si no quieres enseñar mucho, pues nada más te recomiendo que le des una cosillita. O que le pongas algún segurito. Pero a mí en lo personal no me molesta. Se ve bien bien ahí. Y este sí me quedó bien. Pero en verdad me quedó un poquito flojo de esta parte. Trae un cierre por la parte de aquí. Y lo vas a estar viendo en el videíto. Pero pues te voy a decir. Trae un cierre. Y el cierre sí viene también muy chafón. De la parte de atrás yo digo que de aquí chicas. El vestido me debería de quedar aquí. Así que sí quiero como que agarrarle unas pinzitas aquí. Simplemente para ajustarlo un poquito más de la cintura. Y que se vea mejor. Ahí va. En la foto que tú vas a estar viendo. Se ve la tela como si fuera otro tipo de tela. Como una tela más brillosa. Más... De mejor calidad. La tela no se ve que es una tela de camiseta. O de así como que de licra. No es licra, licra. Pero es... No sé. Es una tela entre licra y no licra. No sé. No lo entiendo. Qué tipo de tela será. Pero no es la tela que se ve en la foto. En la foto se ve un poquito de mejor calidad. Como un vestido más... Este... ¿Cómo te puedo decir? Más elegantón. Como que más una cenita. Y la verdad que cuando ya lo recibes. No se ve así. Tal vez si te lleves una gran... No decepción. Pero sí como que una gran sorpresa. El ver que la tela no es nada. Nada parecida a lo que vas a estar viendo en el video. Incluso de la parte de enfrente. También se ve súper diferente ya puesto que en la foto. Así que... Está bonito el vestido. Sí. Sí está bonito. Pero no es lo que vas a estar viendo en la foto. Así que pues... Bueno chicas. Y con esto llegamos al final del videíto. Espero que te hayan gustado estas prendas. Que si vas a comprar tomes mucho, mucho en cuenta. Que las prendas chinas siempre vienen mucho más reducidas. Que te vayas a ver los reviews de cada prenda. Casi la mayoría de las prendas tienen reviews. Así que por favor aviéntate un buen rato ahí. Ponte a leer lo que dicen las demás gente. Las demás chicas. Compara qué es lo que más dicen. Si sí está bueno. Si no está bueno. También este tipo de videos chicas sirve bastante. Para si alguna prenda te gusta. Pues digas no. Pues es que ya le salió así. Ya no la voy a comprar. O sea que no todo lo que vemos va a salir de esa manera. Hay algunas prendas que te quedas sorprendida. Y dices wow. Esto sí es exactamente como llega. Pero hay algo otro. Es como ustedes pudieron ver. Que definitivamente no es lo que se ve ahí. Así que al comprar en línea. Pues corremos ese riesgo. Pero pues para eso son estos videos. Para que tú te des cuenta de qué comprar, no comprar. Cómo hacerlo. Y qué tallas pedir. Y por si al caso pues te identificas con este cuerpo de Kawama. Así que pues nada chicas. Yo soy Jackie. Les mando muchos besos. No se les olvide suscribirse a mi canal si les gusta mi contenido. Y pues nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.